Si tiene periodos menstruales irregulares, atenta porque nuestra especialista nos dice por qué podría suceder. Así es, Inés, además no se explica el uso de la copa menstrual y para eso vamos a recibir a nuestra queridísima doctora Lilian Fonder. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, como siempre encantadísima de compartir con ustedes y llegar a sus hogares. Es un verdadero honor. Y nosotras contentas de que usted esté aquí en noticias y mucho más. Vamos a iniciar con la primera inquietud que dice así. Me llegó la regla el primero de febrero y no me ha vuelto a llegar. Llevo tres pruebas de embarazo de la farmacia con resultado negativo. ¿Qué me dice usted, doctora? En ocasiones, cuando estamos muy deseosas de salir embarazada, estamos muy ansiosas y eso mismo bloquea la menstruación. Ya te la has hecho en orina, háztela en sangre para que estés más segura. Y si no te llega, más o menos en dos semanas, entonces visita a tu ginecólogo o ginecóloga. Hay que hacer las pruebas hormonales para ver qué está pasando. Hay que hacer una sonografía para ver qué está pasando con la capa interna del útero. Y si fuera necesario, una consulta de infertilidad en caso de que para ti la prioridad sea un embarazo. Doctora, tengo 31 años y me quiero operar para no tener más hijos. Ya tengo cuatro. ¿Hay algún problema si lo hago? ¿Eso podría afectar mi salud o mis hormonas? Mira, con 31 años y cuatro hijos ya es una edad suficientemente madura para tú decidir que no quieres más hijos. A mí me gustaría esperar un poquito más, esperar a los 36, 38, porque a veces cambiamos de idea. Pero si tú asumes cuatro hijos y que gracias a Dios están sanos, entonces claro que hay muchísimas formas de poder esterilizarte, que puede ser por la paroscopía o por cirugía abierta, pero que eso es de mínima invasión y que no requiere una noche de hospitalización. Claro que sí que con 31 años y cuatro hijos, pues tú tienes paridad satisfactiva. Gracias, doctora. Y esta consulta es sobre el uso de la copa menstrual. Por motivo de viaje la tuve puesta aproximadamente por 13 horas. Llegué y me la quité. ¿Esto hace algún daño? Mira, lo ideal son 12 horas. Bueno, te pasaste por una hora, no es que eso te va a producir una gran infección. Es importante que sepas que no debe volver a pasar. Si duraste tanto tiempo es porque el sangrado era escaso. Porque si hubiese sido abundante, tú te la vas a cambiar. Entonces una hora no es una gran diferencia, pero no hay que llegar a los extremos. Cámbiatela antes. Cuando te esté quitando la menstruación que el sangrado sea escaso, te la puedes cambiar cada ocho horas y no esperar.